Hay vivos entre nosotros y hay muertos. ¡A su nombre! Dios bendiga y felicidades a todos los que amanecieron vivos. Alabados en nombre del Señor. Pero hay algunos que amanecieron muertos. Aleluya y están aquí. A esos que amanecieron muertos y están aquí. En este día, este es su día para reconciliarse con el Señor y vivir. Este es su día, aleluya, para venir a los caminos del Señor. Alabados en nombre del Señor. Hay vivos entre nosotros y hay muertos. Cuando Juan fue encarcelado, vino de su sacada idea. Predicando el evangelio del reino, del reino del Señor. Predicando el evangelio del reino, del reino del Señor. Las señales se han cumplido. ¡Hombre, guerra, pestilencia! Las señales se han cumplido. ¡Hombre, guerra, pestilencia! Temblores y terremotos en la tierra. Temblores y terremotos en la tierra. Temblores y terremotos en la tierra. Hay rumores de guerra. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca Arrepentido y creer, creer al evangelio Arrepentido y creer, creer al evangelio La luna se vuelve sangre, el sol se vuelve tiniebla La luna se vuelve sangre, el sol se vuelve tiniebla Antes que venga el día grande de Dios, lo juicio del Señor Antes que venga el día grande de Dios, lo juicio del Señor Predica hermano, predica por la plaza, por los parques Anuncia que Cristo viene para su pueblo llevarse Anuncia que Cristo viene para su pueblo llevarse El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca Arrepentido y creer, creer al evangelio Arrepentido y creer, creer al evangelio Vamos hermano, alabamos a Dios Vamos hermano, alabamos a Dios Porque te gozo Porque te gozo No se va a acabar No se va a acabar Porque te gozo Porque te gozo Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Yo me gozo sábado Y el domingo Porque te gozo No se va a acabar 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 Porque te gozo No se va a acabar Aleluya Porque te gozo No se va a acabar 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 Porque te gozo No se va a acabar Alabales Porque te gozo Gózate pastor Porque te gozo No se va a acabar Levanten esa mano y adoran A su nombre Aleluya Pónganse de pie pastores De pie pastores Levanten su mano y adoran Aleluya Alaben el bebé rey Aleluya Ay, no se va a acabar Porque te gozo No se va a acabar No se va a acabar No hay diablo que lo aguante Ay, porque te gozo Porque te gozo iglesia Porque te gozo hermano No se va a acabar No se va a acabar No, 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 no Al diablo que lo aguante Porque te gozo Ay, porque te gozo No se va a acabar No se va a acabar No, 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 no No hay diablo que lo aguante Iglesia No se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar Ay, porque te gozó Ay, porque te gozó Vamos a darle un brinquito para llevar Un brinquito, pastores Un brinquito, vamos Vamos, yo quiero brincar Pero brincando, pastores Brinca mi hermano, un brinquito, dile Porque te gozó 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 Levántala Y de este gozo no se va a acabar Aleluya 2018 Seguimos adorando a Dios No se va a acabar este gozo, pastores Aleluya Levanta tu mano Y adórale Aleluya A su nombre Aleluya 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 Aleluya